hola amigos de youtube sólo quería hacer un vídeo este es un poco diferente y voy a hacer un vídeo de sobre de una votación pero no es una votación cualquiera sino de un vídeo de algo así si no es una votación que quede seguro ustedes pueden entender o comprender lo que trae lo que voy a decir y no ojo no estoy copiando las votaciones que hacen el de cedo y nació el crack loquendero y rafael 31 2010 no lo estoy copiando esta vez no estoy haciendo una manera diferente la diferencia de esos dos usuarios es que hacen votaciones de vídeos y yo sólo hago una votación yo hago una votación un poco diferente un poco más diferente a comparación de los demás y esto no es un vídeo de reflexión porque está una imagen de rojo triste y una canción triste que voy a mostrar a continuación ahora lo que voy a decir está esta acción sobre sobre si dejo de tomarme en serio a nuestro ahora las jodas o sea las bromas y por qué bueno la razón bueno es que en los comentarios de youtube me preguntaban de me preguntaban de que que porfa dijera dijera por favor deja de tomar en serio los tropes o también dijeran por qué tomaste en serio una joda otros me decían lo mismo pero diciendo la palabra broma y eso y y sé que tener me veían que he roto la promesa y que no cumplo nada o que soy tacaño que soy unión o algo así pero esta vez lo hago porque también y también lo hago porque porque ya no tengo ganas de hacer tantas hacer tantas pendejadas en el internet en youtube y me estoy convirtiendo en tiago mentales 2010 y rafael 31 2010 y aquí voy a dejar lo siguiente bueno chicos espero que no se hayan molestado conmigo y la verdad no sabía que no sabía que significaba la palabra la palabra seros witness y la palabra joda ya que no algunos no me decían o me ignoraban bueno mechamaquitos y mechamaquitas elijan su mejor decisión y adiós recuerdan los trolls solo hacen para llamar la atención y no cometen el mismo error que yo